¡Oy! ¡Ru-ru-ru-ru-ru-ru-ru-ru-ru-ru-ru-ru-ru-ru-ru! ¡Vaya caballero! Bueno, llegó Rupert a la caimana con el neón prendido que dice, bella, bella, bella que soy. Déjame decirte que a mí no me porté el ganaje. Antes era un caimán que quería salir conmigo. Yo le dije, si te portas bien conmigo, yo me porto bien contigo. ¡Qué sucia soy! Déjame tapar la olla que por ahí me está mirando el director. ¡Qué guapísimo! ¿Tú me entiendes? Bueno, tengo un invitado que reciben con fuerte aplauso a Billy Torres. ¡Melende! ¡Melende! ¡Aplausos! ¡Aplausos, caballero! Oye, déjame decirte que este caimán yo lo admiro porque desde pequeño te ha gustado la colección de Santos. Así mismo, ¿eh? Cuando yo era niño ayudaba a mi abuelo en un colmanito que tenía en Morovi. ¡Ah, tú eres de Morovi! Sí, de Morovi. La isla menos Morovi. Morovi es la isla. Ajá. Y entonces yo ayudaba a botar la basura, a limpiar y cuando fui al sector de la basura encontré un cripto que había embotado porque tenía polillas. Era en los años 60 que llegó el modernismo. Llevaron las lavadoras, las licuadoras y ya estos santos como que no cabían en las casas. Los que lo hacían de yeso. Ajá. Los que lo compraban a los árabes. Y a los cubanos porque la revolución cubana trajo a muchos cubanos en Puerto Rico que iba al layaway vendiendo santos españoles. Sí, sí, me acuerdo. Entonces los intercambiaban y así fue a seguir coleccionando santos hasta que entonces en la universidad también tuve que hacer una monografía y el tema de los santos. Hasta hoy día que tengo una colección bastante grande que tú la has visto. ¡Guau! Pero entonces, ¿esa colección cómo la has ido, Billy, adquiriendo durante todo este tiempo de más o menos cuántos años? Bueno, yo me fui a estudiar medicina que sabe que esos son unos estudiantes. Ah, porque él es el doctor. Vacúname cuando tú quieras. ¡Ja, ja, ja! ¡Qué sucia soy! Y entonces luego pude hacer un segundo doctorado en Historia de Puerto Rico. Ajá. ¿En dónde lo hiciste? En el Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico. Oye, el Centro de Estudios Avanzados del Caribe, ¿es verdad que lo cerraron? Sí, así es. Porque creo que la iglesia católica le vendió eso a un tejano para tener un hotel. Sí. Debe estar Ricardo Alegría revolcándose en la tumba. Imagínate. ¡Ay, Cristo amado, niño! ¡Qué pena, verdad! Mira, déjame decirte que entonces voy a hacer la maestría en Estudios Puerto Riqueños. El doctorado. El doctorado. El doctorado. El doctorado de Puerto Rico y del Caribe. Ajá. Y entonces tienes un libro ahí que se llama... Sí, está en la tesis doctora. Que se llama Nacionalismo Cultural. Mira, mira, pónchamelo ahí. Nacionalismo Cultural. El talla... Ay, puta, ponte los espejuelos. Léeme yo. La puta puta ciega. El tallador de Santos, Celestino Vílez Meléndez, del nacionalismo político al nacionalismo cultural. Muy importante. Y eso es lo que hace diferente al libro porque vincula a un tallador de Santos con la política. Como sale del nacionalismo político, él se postuló, Celestino Vílez Meléndez, se postuló como candidato alcalde en Orocovi por el Partido Socialista en los años de Carlos Romero Barceló. O sea, un hombre de avanzada. Y de ahí establece un museo en Orocovi y a través del museo pues este infunde el amor patrio a través de una serie de actividades culturales. Y el tallador. El tallador y líder de ese gremio en los años 80 cuando la talla estaba a punto de desaparecer. Él se inventó el Encuentro Nacional de Santero que se celebra cada tercer domingo en Orocovi. Él es el creador del Encuentro. Él es el creador del Encuentro Nacional de Santero. ¿Y cuál es? ¿Qué tesis tú defiendes ahí? Ay, perdóname, ni que yo fuera. Síguelo ahí. Muy interesante. Pues él transita de un nacionalismo político a un nacionalismo cultural. Cultural. Que es el tema que te voy a traer en la talla de Santos. Que dicho sea de paso hay un vínculo porque la política es un arte. La politiquería es otra cosa, pero la política es un arte. Y todo como ese vínculo. Claro, es innecesaria. Es innecesaria también. La cultura cura. Así es, así es. Qué importante, qué interesante. Mira, Rupeta, lo importante en una oración simple de la talla de Santos es que estos fueron nuestros primeros escultores. Mira, mira, los primeros escultores. Mira, el público que está aquí. Los primeros artistas escultores. Mira, tenemos 500 personas. Aplausos, que se oigan los aplausos. Mira para allá. Ay, qué precioso. Ese es hecho de madera de cedro, 1920. 1920. Ok. Y entonces estos son modernos. Aquí tienen los reyes magos como se hacen ahora, con la bandera de Puerto Rico, con los símbolos patrios. Es que estos reyes no son tanto para rezarles, sino un orgullo patrio. Y si quieres hacer un regalo especial a una persona en particular, pones a los reyes jugando dominos, tocando cuatro, haciendo un lechón. No, y la negra gnóstica, tú sabes. Yo dejé de ir a la iglesia hace tiempo, ¿no me entiendes? Porque yo me casé 19 veces, me divorcié, y mandé a 9 para luego. Ah, una trayectoria larga. Sí, una trayectoria bien larga, ¿no me entiendes? Y entonces, pues, y me enamoré del cura también. Pero a pesar de que soy agnóstica, yo pondría cosas así en mi casa porque esto es arte. Claro, lo primero es arte. No entiendes, no lo veo desde el punto de... Además, yo soy muy espiritual, porque soy agnóstica no tiene que ver nada con que yo no soy espiritual. Yo cuando voy a estar con un carmán, yo pongo velas. Y tú me entiendes, incienso, y eso es ritual. Para preparar el ambiente. Eso es ritual. Ah, mi cumpleaños es un ritual. ¿Tú me entiendes? Oye, ven acá y entonces, ¿esto quién lo hizo? Esto es... Estos son de un tallador en el área de Vega Alta. De Vega Alta. Y este lo hizo Gerardo Rivera Vila. ¡Guau! Quien murió en Morovi en 1941. Pero qué arte precioso. Entonces, ¿dónde puedes comprar ese libro? Está en todas las librerías de Norberto González, La Mágica, El Laberinto, y en Amazon también se puede conseguir. Oye, estás hecho de tres pares calzones. Oye, por ahí llegó Xena, muy amigo, se integró con el público. ¡Que tenemos 500 personas! ¡Que se oigan los aplausos! Mira, entonces, en todas las librerías nacionales. En todas las librerías de Amazon. Y aquí en la de Santorce, la nueva. También va a estar ahí. Ay, qué bueno. Entonces, creo que, porque tú sabes que la negra es bruja, creo que tiene, vaya, este, vas a abrir un museo pronto. Así es, porque ya tengo más. ¿Cómo es que se llama? Musán. Musán, oigan eso. Se llama Musán porque es de museo. De los santos. Y arte nacional. Ah. Ya vimos una sombrilla para otras expresiones del arte. No solamente los santos. O sea, museo. Museo de los santos y arte nacional. Y arte nacional. Porque van a haber otras sombrillas con relación al arte. Claro. ¿Y dónde va a ser eso? El 1673, aquí en la avenida Ponce de León, antes de llegar a Leonardo. Para el lado de acá. Y cuando haces el semáforo de Leonardo, miras a la derecha y ahí el edificio del medio. Estamos restaurando. Está Leonardo. Y miras a la derecha. A la derecha, al otro lado. Cuando a mí me está el Salvation Army. En esa acera. No, pero. Al lado de la cafetería 787. Voy a pie por aquí. Ajá. Voy a pie. Vigo aquí a la izquierda. Y Leonardo lo voy a tener a la izquierda. Sí, pero como no puedes transitar por la Ponce de León. No, pero yo voy a pie. Ah, ok. Esta puta camina arriba, ok. Sí. Mira, voy a pie por la izquierda, Leonardo está a la izquierda. Exacto. Pues entonces está en el otro lado. Cruzas ahí la calle en esa acera. Ajá. El edificio de la frente a Leonardo. Sí. Guau, ¿y cuándo piensas abrir? Para primavera, marzo, abril, por ahí. Ay, qué bueno. Porque déjame decirte. Santurce es un centro urbano precioso. Y yo he hablado con grandes porque he salido con caimanes que son, como te digo, planificadores. ¿Tú me entiendes? Y vete que Santurce uno sube y uno va y los demás cruzan. Te presta para caminar. Yo no sé qué pasa que los alcaldes aquí tienen a Santurce abandonado. Porque Santurce es como un Nueva York o en Madrid. Claro. ¿Tú me entiendes? Y entonces, ustedes son los que están fomentando el arte. Claro. Cuando se supone que tanto edificio vacío por ahí, que se lo den a los artistas. ¿Tú me entiendes? Que se lo den a los artistas. Tú te imaginas que cuando vengan los barcos a San Juan los turistas, que Santurce sea un apéndice de turismo cultural. Claro que sí. Que tú pases por la Ponce León y allá está, por ejemplo, Adriana Pantoja, muy amiga mía, haciendo un performance en la calle. ¿Tú me entiendes? Y allá hay un performance de las canciones de Silvia y artesanos en la calle. ¡Ay, sí, chico! Pero yo no sé qué le pasa cuando tienen creatividad los gobiernos. Están desenfocados por la cultura y la educación son las más importantes. Y el turismo cultural. Ellos se creen que el turismo es la playa, coger sol por las berijas y las entretelas. Y yo he ido a Cuba y en Argentina y es turismo cultural o la negra viaja. Ok. Mira, vamos a repetir que el museo abre ¿para cuándo? Para abril. Para abril. ¿Y tienes alguna página del museo? Musan.org Eso es Facebook. En Facebook y tienes una página especial también para eso. Ah, en Internet, pero en Facebook es Musan. Musan. Y le pongo like de amigo. ¡Ay, sí, qué chévere! Y entonces el libro en cualquier librería. Cualquier librería. ¡Qué interesante! Y los fondos del libro son para el museo. Los fondos del libro son para el museo. Y a través de... Me dijiste en Internet, ¿verdad? En Amazon. Yo no soy muy cibernética. No. Yo prefiero ir a una librería, ¿cómo entiendes? Pero te felicito por la labor que estás haciendo porque, vaya, desde que te conozco, eres muy amante de los santos, eres muy defensor de la cultura. Y qué bueno que vas a traer eso a Santurce. ¿Tú me entiendes? Fíjate que la cultura es educación. Claro. Y si tú estás educado, difícilmente tiras basura, botella a la calle. Claro. Difícilmente haces una atrocidad, matas a una persona. Exacto. Y en la educación, que es donde se tiene que poner en él, así desgraciadamente... La persona que vaya, que en la educación en general deben incluir las artes, porque desarrollan humanistas también. No todo puede ser matemático y ciencia, que no es malo, pero tiene que desarrollar humanistas. Tú sabes. Yo tuve una invitada aquí hace poco, que se llamaba Carmela Rivera, gran actriz. Y esa mujer estaba adelantada a los temas de la equidad, cuando no existía la palabra equidad. A respeto a la diversidad, cuando no existía eso. Pues son palabras nuevas del siglo XXI. Y a la perspectiva de género, que es muy importante enseñarle a las escuelas. ¿Tú me entiendes? Pero qué bueno que estás en esa lucha. Te felicito. Y para mí ha sido un orgullo tenerte aquí. Vamos a darle un fuerte aplauso al Caimán. ¡Listo! ¡Llévatelo, caballeros! ¡Ja, ja! ¡Uuuh! ¡Vuesta! ¡Ja, ja! ¡Vuesta! ¡Gracias!